Quiero que todos los niños levanten sus manos conmigo y oremos a Dios porque Él es nuestro protector Eres mi protector Tú llenas mi corazón con cánticos de liberación y angustia me guardarás Confiaré en ti Tú confiaré en ti Él es mi vida Fuerte soy Con poder El Señor Eres mi protector Llenas mi corazón con cánticos de liberación Y angustia me guardarás Confiaré En ti Confiaré En ti Tú me miras Fuerte soy Con poder El Señor Oh Señor Tú has sido nuestro protector Tú siempre nos has cuidado Con Jesús Pancho Pancho Quiero que todos los niños levanten sus manos con cánticos de liberación Y angustia Y angustia me guardarás Confiaré Confiaré En ti Confiaré En ti Confiaré Confiaré En ti Confiaré Confiamé Con den